El Evangelio de Marcos Estamos hablando sobre el Evangelio de Marcos, especialmente la parte de la última semana, que Jesús está con vida antes de ser crucificado. Este principio de semana es cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Esto aquí en España se celebra el Domingo de Ramos, que había que estrenar algo siempre, ¿no? ¿Ya tenéis algo para estrenar? No sea una libreta nueva o algo. Bueno, ese Domingo de Ramos, normalmente allí en mi pueblo sale Jesús en una borriquilla, antes lo hacían en directo, salía uno vestido de Jesús en una borriquilla, pero la borriquilla parece que se murió, y ya hicieron una especie de figura. Y, bueno, nunca sabes el significado, nunca sabes exactamente qué es el significado de esas cosas. Lo ves como historias de la Iglesia, aquí en España la Iglesia Católica, las procesiones, todo ese tipo de parafernalia que se monta, pero el significado, ¿qué se está celebrando? Bueno, lo que se está celebrando es ya ese principio de la Semana Santa, y esto empieza ese domingo, ¿no? Además, bueno, como hemos explicado otras veces, esto es un acontecimiento muy importante, muy importante, vamos a intentar lo que nos dé tiempo, desarrollar cosas que no hemos compartido aquí, sobre esta semana. Este es un acontecimiento importante, una, porque los cuatro evangelistas nos hablan de ello, y cuando hay una concordancia en los cuatro evangelistas sobre un asunto, es que todos lo han visto o el Espíritu Santo les ha inspirado a ver la importancia de ese asunto. Entonces, no hay muchos asuntos bíblicamente que tengan concordancia, o sea, que se repitan en los cuatro evangelios. Pero la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sí, ¿no? Si vamos a Marcos, en el capítulo 11, en Mateo, capítulo 21, en Lucas, capítulo 19, y Juan, capítulo 12, nos habla sobre este hecho. Aparte de esto, este es un acontecimiento que está profetizado, está profetizado por el profeta Zacarías, y está profetizado también por Daniel, especialmente. Y en una de las profecías realmente importantes en la Biblia, la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas tiene que ver con una visitación que tiene Daniel por parte del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel se presenta y le da un mensaje a Daniel. Y le dice esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esta profecía tiene que ver con años. Las semanas son semanas de años, no semanas de días. Nosotros no entendemos este concepto. Siempre que nos dicen que te queda una semana, es una semana de días, son siete días. Pero los judíos, cuando hablas de semana, estás hablando de una palabra que indica cantidad. Es un número. Cuando hablas de una semana, estás diciendo lo mismo que siete. Entonces, cuando hablamos de 70 semanas, son 77. 70 semanas de años. Y lo que le está diciendo Gabriel, que hay un periodo de 70 semanas que están determinadas sobre los judíos. Esto es una profecía que está en vigor actualmente. Pero en este día, en el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, según los eruditos y los teólogos, es el cumplimiento de la semana número 69. Ahí se cumple la semana número 69. Y solo queda una semana de cumplir. Una semana de años. Que es la semana que tiene que ver con la gran tribulación. Los siete años de la gran tribulación que tenemos en el futuro. Aparte de marcar este punto exacto de esta profecía, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es el principio de esta última semana de días. Semana de días en la que Jesús está con vida antes de resucitar. Bueno. Y antes de meternos en este tema, hay un acontecimiento extraño, un acontecimiento que marca un antes y un después en el ministerio de Jesús y en las actividades en lo que Jesús está haciendo. Este acontecimiento es la transfiguración. Bien, esto está en el capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Entonces, del versículo 2 al versículo 12, si me ayudáis, leeremos un versículo cada uno en voz alta. Venga, empezamos. Capítulo 9, versículo 2, hasta el 12. Vale, vamos a parar ahí. ¿Habéis oído bien? ¿Lo habéis leído los de atrás? ¿Sí? Bueno, empeciendo por el versículo 2 que nos empieza diciendo, Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los lleva a parte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hay algunos acontecimientos en los que Jesús no está con el completo de sus discípulos, sino que solamente toma a estos tres, Jacobo, a Pedro y a Juan. Como que hay ciertas cosas en las que Jesús trata con un círculo, con un grupo mucho más reducido. Igual que hay asuntos que no trata con la multitud, solo lo trata con sus discípulos, hay algunas cosas que no los trata con el completo de sus discípulos, sino con estos tres, Jacobo, Juan y Pedro. Y dice que los lleva a parte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa esto de se transfiguró? ¿Qué te viene a la mente cuando oyes esta palabra? ¿No? No es una palabra que se usa normalmente, ¿no? No vemos cosas que se transfiguran o personas que se transfiguran. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando oímos la palabra transfigurarse? Venga, cambiar de forma, de aspecto, no bien, o sea, son respuestas correctas, es para hacernos una idea lo más completa posible. ¿Qué más? Cambio su parecer, o sea, es una transformación que se produce delante de estos tres. Hay una transformación, hay un cambio en su aspecto, en su figura, en su esencia, ¿no? Algo está pasando ahí que no es normal, que no es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos cambiar ¿de qué? ¿Eh? De chaqueta, dice Juli. Hay otros que cambian de peinado, otros. Yo ya no. No, porque este me queda bien y ya es el que uso todos los días, ¿no? Además, es muy cómodo, no tiene ni que peinarte, ni... Bueno, podemos cambiar de humor también, hay algunos que tienen humor algunos días, ¿no? Que hay que para aguantarles. Bueno, pero no podemos cambiar de esencia, somos lo que somos y tenemos una naturaleza, tenemos una... un aspecto... Entonces, aquí está ocurriendo algo sobrenatural, algo sobrenatural. Y, de alguna manera, es como si Cristo quiere mostrar su majestad, Cristo quiere manifestar su gloria, ¿no? por primera vez, o sea, los discípulos han visto cosas muy sorprendentes, han visto milagros, han visto como Jesús está lleno de sabiduría, lleno de gracia, pero no le han visto lleno de gloria. Y aquí es como si Jesús les da una especie de anticipo, como cuando uno quiere ver una película y quiere ver un tráiler, ¿no? para ver de qué va la cosa. Es como que Jesús mismo les da un pequeño anticipo de lo que tiene que ver con su gloria, de lo que es su gloria. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una, no solamente por tener una idea de las cosas futuras, sino por tener una idea de cómo tiene que ser la iglesia. en la iglesia no solamente tenemos que tener una teología, tenemos que tener una enseñanza sana. Eso es fundamental y en eso estamos intentando insistir y enseñar y, bueno, darle mucha importancia a la enseñanza. o sea, la iglesia necesita enseñanza y una enseñanza sana, una doctrina correcta sobre, bueno, sobre lo que Jesús quiere que enseñemos. Otro aspecto muy importante en la iglesia es la comunión. La iglesia no solamente tiene que tener enseñanza, sino la iglesia tiene que tener comunión, tiene que haber comunión. No amistad o no ser conocido, sino comunión del espíritu. Es una cosa que es diferente, que no se alimenta por los medios carnales, que no se alimenta escribiendo cartas o llamando por teléfono. No, es una relación que viene de lo alto y que no hace falta alimentarla, que tú puedes tener comunión con gente que no le ves normalmente, que no tienes mucha relación, pero tienes comunión, porque compartes los mismos anhelos, compartes las mismas cosas. Y la tercera cosa, hay más cosas, pero bueno, la tercera cosa de importancia es la gloria de Dios en su iglesia. La iglesia no solamente es un sitio donde se enseñan cosas, no es un sitio donde tenemos comunión, sino que tiene que estar la gloria de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces, y esto no tiene que ver con una figura, es algo espiritual, es algo espiritual, pero es de suma importancia que en la iglesia haya un anhelo ardiente por ver la gloria de Dios. Porque si no, al final, si no tenemos las tres cosas, algo no va a funcionar. Una iglesia sin teología, sin doctrina, es un caos. Una iglesia sin comunión, pues, no es el cuerpo de Cristo que está entrelazado y una iglesia sin la gloria de Dios, sin el poder de Dios, es una iglesia bueno, con letra, pero sin vida. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué Jesús se transfigura? Y se transfigura muy poco tiempo antes de tener que ir a Jerusalén. Muy poco tiempo antes de que empiece esta semana de días donde Jesús va a ocurrir una serie de eventos, de situaciones y especialmente esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Si vamos a la segunda carta de Pedro, ¿sabéis dónde está la segunda carta de Pedro, no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. No perdáis esto del sitio de la transfiguración en Marcos capítulo 9. Pero bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro les está diciendo aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro está diciéndoles, mira, de lo que os estamos hablando, de la venida de nuestro Señor, del poder de Dios, no estamos hablando de esto contando fábulas, contando historietas, no, no, estamos compartiendo estas cosas como testigos de los que han visto la majestad de Dios. Y en nosotros tiene que haber algo parecido, a la hora de evangelizar, a la hora de tenemos que ser testigos del poder de Dios, testigos de la gloria de Dios, de haber visto como Dios obra, ¿no? Bueno, la Biblia dice que el mismo poder, el mismo poder que obra en la creación, la creación de todo lo que vemos es una creación según lo llaman los expertos es nihilo, que significa que Dios creó de la nada, o sea, no tomó algo y lo transformó, no tomó unas rocas y las modificó, no, no, de la nada hizo la creación, pero lo que pasó en nosotros fue algo todavía más glorioso, no es que de la nada hiciera algo, no, no, de algo corrupto, de algo que no es santo, él ha convertido en personas santificadas, las llena de su espíritu santo, eso es un acontecimiento muy importante, así que nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios, así que este asunto de la transfiguración, Jesús se manifiesta, es como quiere que estos sean una especie de avanzadilla, que ellos puedan testificar de lo que han visto a los demás, aquí está Pedro, y por eso Pedro predica y dice, no, yo os cuento lo que os estamos diciendo acerca del poder de Dios y acerca de qué, qué les ha dicho Pedro en ese versículo que acabamos de, que le está contando acerca del poder de Dios y de otra cosa, de la segunda venida, que es otro tema trascendental que se trata aquí en la transfiguración y que trata Jesús en esa última semana, ayer hablábamos también de la Santa Cena la Santa Cena bueno tiene su importancia porque es un mandamiento pero también con la Santa Cena estamos haciendo memoria del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y hasta que Él venga también estamos haciendo memoria predicando de alguna manera que Cristo viene y esto es algo que la iglesia tiene que tener en su mente y que Jesús constantemente está hablando de su muerte les está diciendo tengo que morir y al mismo tiempo les está hablando pero yo voy a volver así que de la misma manera que nosotros creemos y tenemos que tener fe en la muerte y resurrección de Cristo tenemos que también creer y tener fe en que Él va a volver cuando cuando se cumpla esa semana de años que está determinada para los judíos que todavía no ha empezado así que hay que poner atención hay que prestar atención porque aquí se están tratando asuntos muy importantes como he dicho antes la transfiguración indica un cambio en el ministerio de Jesús si vamos al evangelio de Lucas capítulo 9 aquí en el versículo 28 está el mismo texto de la transfiguración y si te fijas en el versículo 51 hubo un cumplimiento de un tiempo cuando él tenía que ser recibido arriba de qué está hablando está hablando de su resurrección está hablando de un momento muy importante que tiene que ver también con nuestra con con nuestra con el perdón con la redención del hombre no Jesús no solamente resucitó porque tenía que resucitar y ya está sino que ahí ocurrieron cosas muy importantes Jesús Jesús resucitó demostrando que él tenía una victoria sobre Satanás tuvo una victoria sobre la muerte pero además de todo eso los judíos cuando ofrecían los sacrificios entraba el sumo sacerdote y se sacrificaba el cordero que eso se hacía en la pascua cuando era la pascua en esta semana no en el viernes era cuando se celebraba la pascua ¿por qué? o sea porque lo sabemos porque Jesús es exactamente el papel que toma él toma el papel de ser el cordero que tiene que ser sacrificado y ya de una vez para siempre de una vez para siempre entonces Jesús es nuestra pascua nosotros no vamos al sumo sacerdote a que sacrifique un cordero pero cuando el sumo sacerdote hacía esto sacrificaba el cordero tomaba de la sangre y la tenía que rociar y esparcir sobre el propiciatorio el propiciatorio es la tapa del arca y ahí estaban los dos ángeles con sus alas tocándose y ahí en esa especie de triángulo era donde se concentraba donde Dios había dicho que iba a estar con su presencia entonces el sumo sacerdote esparcía esta sangre sobre el propiciatorio como presentándoselo para que Dios viera que había habido un sacrificio que había habido un derramamiento de sangre buscando la redención el perdón de los pecados del pueblo esto se tiene que producir en nosotros si se tiene que cumplir la ley Jesús cumplió él dijo él dijo que no vino a abrogar la ley sino vino a darle cumplimiento entonces él cuando asciende al cielo cuando es ascendido posiblemente antes de su resurrección él tiene que presentar su propia sangre ante el padre y el padre ve el sacrificio de su hijo y entonces es como si el padre en ese momento rompe las causas que había en contra de nosotros y Dios en ese momento nos redime nos perdona de nuestros pecados así que hay ahí una serie de eventos y acontecimientos muy importantes que tienen que ocurrir en esos en esos tres días entre que Jesús muere y antes de que Jesús es resucitado luego tiene su ascensión definitiva pero en esos días Jesús no solamente baja las partes más profundas de la tierra sino que también tiene que subir a presentarse ante el padre por eso ocurre una cosa primero cuando él resucita y están las mujeres allí que las dice no me toquéis porque todavía no he ido al padre pero a los pocos días a las dos semanas se presenta a los discípulos y que le dice a Tomás mete tu dedo aquí porque a una le dice no me toques y a uno le dice tócame porque algo había acontecido en ese tiempo y es que él había subido y él había sido glorificado y este acontecimiento de la de la transfiguración es como una especie de adelanto de adelanto de Jesús les está enseñando algo importante en este en este momento entonces dice en el versículo hemos dicho el versículo 51 cuando se cumplió el tiempo en el que él iba de ser recibido arriba que hace afirma su rostro para ir a Jerusalén es como que ya en ese momento ya después de esta transfiguración ya Jesús pone su mirada y afirma su rostro se pone en determinación para ir a Jerusalén él sabe a lo que va a Jerusalén si lo vemos en el versículo 44 que dice haced que os penetren bien en los oídos estas palabras estamos en Lucas Lucas 9 porque acontecerá que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres pero que pasa versículo 45 más ellos no entendían estas palabras Jesús está diciéndoles lo que le va a acontecer y aquí dice que afirma su rostro para ir a Jerusalén luego también vemos aquí a partir del versículo 57 que empieza a haber una especie de rechazo a Jesús es cuando ya a partir de este momento empieza a haber una oposición ya la gente empieza a buscar excusas como hacemos nosotros exactamente igual yendo uno en el camino te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde costar la cabeza dijo a otro sígueme y le dijo señor déjame primero que vaya y entierre luego a otro se lo dice y en el versículo 61 entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero ya la gente los discípulos lo dejaron todo estaban ahí Mateo con sus tributos se levantó y le siguió pero aquí ya empiezan a poner pegas es el momento a partir de esta transfiguración a partir de esta situación donde Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén y ya la gente ya no sigue tan alegremente a Jesús ya empiezan a poner excusas hay momentos en nuestra vida donde de alguna manera la palabra que se está predicando tiene que ver con tienes que seguir a Jesús el propósito de tu vida es seguir a Cristo pero empiezan también a aflorar las excusas si no pero primero es que tengo que mirar es que a ver a ver si me caso primero y después a ver si a ver si a ver si a ver si nos llenamos de excusas y lo que estamos haciendo al final es que no estamos siguiendo a Jesús bueno Jacobo Juan y Pedro suben con Jesús a este a este monte unos dicen que fue el monte Tabor otros algunos dicen que fue el monte Amón la mayoría yo creo que piensan que es el monte Tabor entonces él se va con los discípulos se manifiesta a ellos y que pasa vamos a volver aquí a Marcos capítulo 9 versículo 3 sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús bueno hay un momento cuando Jesús está orando cuando Jesús está en Juan capítulo 17 no lo busquéis en el versículo 5 nos habla de que Jesús está diciéndole al Padre Padre gloríficame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ¿por qué está orando Jesús esto? esas cosas que tenemos que entender ¿por qué Jesús quiere que nosotros conozcamos algo de la intimidad con el Padre? y una cosa como esta ahora pues Padre gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué Jesús está pidiendo esta cosa? bueno evidentemente lo que entendemos todo es que está pidiendo algo que en ese momento no tiene ¿cómo es posible que todos entendemos que Jesús es Dios son tres personas en uno pero que lo que es prácticamente inherente o sea algo que va con Dios que es su gloria aquí Jesús está diciendo no dame dame de esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese como que él pedía ser restaurado en este asunto bueno hay una palabra que se llama kenosis la palabra kenosis significa un vaciamiento de sí mismo cuando uno se desprende voluntariamente de algo suyo para hacer para hacer algo y otra cosa que nosotros a veces nos cuesta entender es que Cristo se tuvo que tuvo que producir una kenosis tuvo que tener un vaciamiento de sí mismo se despojó de su gloria se despojó de de algunos aspectos de su deidad y esto hay que decirlo con cuidado porque Jesús era 100% Dios pero de algunas cosas él se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo para ser como uno de nosotros para venir aquí y de esa manera él estaba con los discípulos él se había vaciado de sí mismo pero él seguía siendo Dios enseñaba como Dios tenía autoridad como Dios mismo hacía milagros el poder era el poder de Dios pero al mismo tiempo era 100% hombre pero aquí en esta transfiguración es como que Jesús aquí dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes como la nieve es como si Jesús les dice mira pero recordar quién soy entender quién soy entender con quién estáis bueno esto produce un efecto en Pedro cuando le dice un poco más abajo entonces versículo 5 maestro por qué no nos quedamos aquí por qué no hacemos unas enramadas a ti te hacemos una y otra y también una para Moisés y otra para Elías pero vamos a quedarnos aquí Pedro ahí dijo bueno es literalmente se puede decir aquí estamos en la gloria yo soy un poco pesado con la calefacción y cuando estamos cuando cuando estás en una casa en pleno invierno y estás calentito y hace bien que dices uy aquí estoy en la gloria bueno ni nos podemos imaginar qué significa esa expresión estar en la gloria pero algún día lo estaremos pero Jesús les da este tipo de adelanto y por eso tiene esta oración con el Padre porque él se ha tenido que vaciar de sí mismo así que qué es lo que está pasando aquí primero Jesús ha enseñado a los discípulos un camino un camino que es el camino del sufrimiento de la entrega Jesús constantemente les habla de que tiene que morir pero ahora subiendo a este monte Jesús le enseña otra la otra cara de la moneda por decirlo de alguna manera qué otra cara de la moneda sí la cara de la gloria de la vida eterna de de la presencia de Dios del poder de Dios de algo que Jesús quería que los discípulos tuvieran una idea completa cristianismo es entrega es sacrificio es sufrimiento a veces sí cristianismo no es que todo va bien cristianismo ser cristiano viene añadido el tener problemas el tener situaciones pero también lo que Jesús le está enseñando a estos Juan Jacobo y Pedro es decir pero no perdáis de vista nunca la gloria de Dios no perdáis nunca de vista la vida eterna no perdáis de vista la majestad todo lo que es Dios y todo lo que conlleva estar en la presencia de Dios en la gloria de Dios es lo que les está enseñando también aquí está pintando un cuadro vamos a decir de los tiempos postreros posiblemente también está pintando un cuadro sobre el milenio sobre el tiempo de los mil años que vendrá justo después de que acabe esa semana de años esos siete años que hemos dicho y empiece el milenio donde Cristo reinará ahí quien estará ahí estará la iglesia reinando con Cristo y posiblemente los salvos de la gran tribulación pero ¿quién son la iglesia? bueno la iglesia somos nosotros algunos les cuesta añadir a la iglesia los salvos del antiguo testamento vamos a no vamos a complicarnos en decir exactamente quién son y quién no pero en este cuadro ¿quién está? está Cristo glorificado con unos vestidos blancos y ¿quién más está en este monte? están Pedro Jacobo y Juan que representan de alguna manera los salvos del Nuevo Testamento esos son nuestros representantes pero también están Elías y Moisés que también a quien representan a los salvos del Antiguo Testamento así que es como una especie como he dicho antes un trailer de una película un cuadro donde Jesús les enseña mira allí acordaos habéis oído a vuestros padres hablar acerca de de Moisés y de Elías ellos van a estar ahí en la gloria en la vida eterna juntamente con los salvos del Nuevo Testamento juntamente con los salvos de los que están aquí ojalá seamos todos seremos parte ya no de ese de un cuadro o no parte de un trailer sino seremos parte de una realidad de la película auténtica ¿no? donde compartiremos ese escenario también Jesús en su primera venida cuando nació en un pesebre tuvo una venida en humillación él se balció de su gloria y vino en humillación nació en un pesebre en una familia más bien humilde pero su segunda venida no va a ser igual la segunda venida de Cristo va a venir en gloria con toda su gloria con todos sus decenas de miles reinando con él así que Jesús aquí también les está dando un mensaje a sus discípulos diciendo bueno ahora conocéis una historia del Mesías conocéis la historia del Mesías de un niño de los magos de cómo ha sido toda esa evolución pero no habéis visto la historia completa y la historia tiene nos falta entender su venida en gloria por eso es tan importante tener en mente la idea el pensamiento de que Cristo tiene que volver y tiene que volver en gloria vamos a Marcos estamos en Marcos capítulo 2 dice el versículo 7 entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oíd este es mi hijo amado a él oíd bueno he repetido muchas veces quién están ahí vamos a centrarnos un poquito en Moisés aunque todos conocen la historia pero Moisés tuvo una experiencia en el éxodo cuando salió de Egipto y fue atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida ¿qué promesa Dios le hizo a Moisés? cuando él tuvo que salir de Egipto hizo varias promesas pero una de las promesas más fundamentales más importantes sobre qué tenía que qué tenía que ver mi presencia irá contigo y que le dijo Moisés si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de este sitio o sea Dios le da una promesa que es una promesa que Dios ha dado a la iglesia que Dios nos ha dado a nosotros ayer estaba por la noche no he dormido casi estaba no sé no sé qué me estaba pasando igual es que me estoy haciendo mayor pero me venía estaba con una tristeza con una cosa pensando en algunas personas y y bueno me acordé de este versículo que Dios es el que va a librar nuestras batallas y la otra asunto es este su presencia va con nosotros su presencia va a ir con nosotros Dios no te va a dejar solo sí a veces es duro estar en el medio del desierto pero la presencia de Dios va a ir contigo a veces cuesta parece que esto son figuras retóricas son figuras un poco no no estamos hablando de una literalidad esto es literal Dios ha prometido y promete a su iglesia que va a estar contigo y que va a librar tus batallas Él sabe Él sabe cómo somos sabe de tus debilidades sabe de las tentaciones sabe las cosas que pasan y Dios quiere transformar nuestra vida quiere que podamos participar de esta gloria a la que Jesús llevó a sus discípulos este es el mismo Pedro que le iba a negar el mismo Pedro que que le quiso decir en ninguna manera esto te acontezca el mismo Pedro que le está diciendo vamos a hacer unas enramadas y nos quedamos aquí que hubiera sido de nosotros si Jesús le hubiera hecho caso ah vale venga va vamos a preparar aquí tres chalets adosados ¿no? y nos quedamos aquí que hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera hecho esa entrada triunfal en Jerusalén y hubiera si no hubiera afirmado su rostro para ir a Jerusalén determinado a morir él sabía que iba a morir pero gracias a Dios que Jesús cumplió a la perfección la voluntad de Dios y por eso hoy podemos tener esperanza porque estamos hablando de una realidad y la presencia de Dios se materializaba dice que por el por la noche había como una columna de fuego y por el día una columna de humo y Dios de alguna manera también a veces se manifestaba manifestaba su presencia como en una nube y aquí vemos una nube que les cubre y una voz una voz que este es un asunto muy importante también por eso marca un antes y un después allí están Elías Elías representa a quién a los profetas allí está Moisés que representa la ley allí allí están los apóstoles del Nuevo Testamento pero hay una voz de los cielos que dice este es mi hijo amado a quién hay que oír a él es él el que tiene el mensaje que necesitamos la ley nos lleva hasta él los profetas nos llevan a él si leemos el Antiguo Testamento y si hacemos un estudio expositivo podemos ver libro tras libro texto tras texto como toda la enseñanza nos va llevando hasta Jesús y aquí es la pura presencia de Dios es la voz de Dios en la que interviene y dice mira este es mi hijo amado a él es a él que oír aquí Dios deja claro que no es la ley que no son los profetas es Cristo y el mensaje de Cristo el que tiene que ser oído por nosotros luego hay otro asunto curioso el versículo 4 que dice bueno de que hablaban de que cuál era el tema de conversación estas son las preguntas importantes que hay que hacerse bueno mira si estudiamos la Biblia correctamente si tú lees Marcos y lo lees no 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 te enteras por eso es importante cuando estudiamos algún texto de los evangelios lo que he dicho al principio leer la concordancia entonces si vamos a Lucas capítulo 9 versículo 31 ¿qué dice el versículo 31? aquí nos dice el tema de lo que estaban hablando quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén fíjate aquí el tema no era ¿qué Moisés? ¿cómo cómo fue lo de atravesar el mar rojo o Elías? oye cuéntanos cómo fue cuando fuiste arrebatado a los cielos no no el tema era el tema importante de esta historia estaban hablando de su partida el punto importante es la resurrección de Cristo que se iba a cumplir en Jerusalén los acontecimientos postreros que iban unos días más tarde a ocurrir en Jerusalén hay un tema que es de suma importancia que aquí no lo demuestran hay un momento en la historia en la que de manera transfigurada no vamos a decir cómo pero aquí en la tierra están Moisés Elías y Jesús y el tema de conversación no tiene que ver con Elías ni Moisés ellos son como que están mandando un mensaje a los judíos es decir vuestra historia los profetas y la ley todo apunta a Jesús sale el padre con una voz desde la nube este es mi hijo amado a él oíd y cuál es el mensaje su partida su partida su resurrección y después su segunda venida pero esos acontecimientos que estaban por llegar que iban a Jerusalén que Jesús después de esto es cuando nos dice él ya afirmó su rostro y se fue a Jerusalén eran los asuntos de lo que estaban hablando la resurrección de Cristo no es solamente un acontecimiento y sin más hemos dicho que la resurrección de Cristo nos beneficia especialmente a nosotros Cristo resucitó para derrotar a la muerte para cumplir todos los requisitos que se debían cumplir para que nuestra redención nuestro perdón fuera hecho efectivo y eso eran las conversaciones que estaban teniendo y después bueno ya hemos dicho también cuando Pedro dice que es mejor que por qué no nos por qué no se quedan allí de hacer tres enramadas esto es también para que podamos ver otra cosa lo que está produciéndose en ese monte Jesús les ha enseñado ese camino del sufrimiento y ahora está enseñándoles la otra cara de la moneda lo que tiene que ver con la gloria y la vida eterna ahí aparecen dos personajes fundamentales del antiguo testamento que representan a la ley y a los profetas y hablan y se sabe el tema de conversación que están hablando sobre la partida sobre cómo Jesús va a extender a los cielos sobre el beneficio para toda la raza humana de ese acontecimiento pero nosotros podemos estar viendo un asunto podemos estar viendo una una teología una doctrina tan importante pero parece que siempre hay una tendencia a estar pensando solamente en nosotros mismos es lo que le pasaba a Pedro no entendía el beneficio de lo que estaba ocurriendo allí Jesús les está diciendo que os penetren bien estas palabras tengo que ir a morir pero ellos no entendían este mensaje ¿no? y eso es lo que espero que estos días no pase entre nosotros ¿no? que podamos escuchar el mensaje lo que estemos lo que Dios ha determinado que se tenga que compartir en todas las clases que se van a dar pensando que Dios es el que está manifestándose diciendo oíd esta palabra oíd esta palabra ya no estamos hablando de historias de de fábulas estamos hablando de lo que hemos visto y hemos oído hemos visto como el poder de Dios ha transformado las vidas y que hoy tienen un fruto de ese arrepentimiento de esas vidas así que Jesús está aquí como marcando un antes y un después y apuntando directamente a esta semana que empieza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén de Jesús en Jerusalén Gracias.